Hola, hola, soy Roberto Majadas, estos juntos desde casa.com Y empezamos con nuestros talleres, hoy tenemos con nosotros a Fabián Que nos va a contar como se funciona una pizarra super mágica que tiene Entonces, nada Fabián, tío, cuéntanos como se gestiona esto Buenos días, buenos días a todos, pues a ver, lo primero bienvenidos Gracias una vez más por estar aquí una mañana de domingo con todos nosotros En esta iniciativa juntos desde casa Lo que vamos a ver hoy es una, yo le llamo pizarrilla electrónica No deja de ser un tablero compartido que nos va a permitir hacer cosas en equipo Con hermanos, con familia y sobre todo muy chulo con otras personas que no están en casa La verdad que es una herramienta muy potente Y es una herramienta que a día de hoy utilizan cientos, miles de diseñadores en todo el mundo Y para que os hagáis una idea, es una herramienta que utilizan estas personas En su día a día en las empresas de tecnología Pues para diseñar aplicaciones de las que tenéis en el móvil Para diseñar webs, para empezar a hacer esos bocetos Esos mockups que les llamamos nosotros Y una vez que están montados Como se trabaja habitual en este sector Se trabaja también ya mucho en remoto Pues pueden trabajar diferentes diseñadores Diferentes copies, escritores, desarrolladores En esos bocetos iniguales que van a ir transformando en una aplicación En una web O en diferentes productos y servicios digitales ¿Vale? Y bueno, no me enrollo Cuanto antes empecemos a verla, mejor Para que os hagáis una idea Y recordéis la URL o la dirección web Donde se encuentra Yo tecleo directamente InVision En el buscador de Google Freehand ¿Vale? Veis que ya me sale por aquí InVision Freehand Y el primer resultado que vais a ver Que lo veis por aquí InVision APP Es el nombre de la aplicación Yo le voy a dar ¿Vale? Para que os empiece a sonar familiar Y aquí ya tenemos Es InVision Que es una herramienta, como digo, súper potente Tienen cantidad Editan cantidad de contenidos Sobre el mundo de diseño Todo enfocado al mundo digital Y ya veis aquí en la imagen Como estáis viendo Unos lapiceritos Unos diagramas Y nada más entrar Nos lo comentas Y trae Freehand ¿Vale? Que probemos Freehand Si hago un poquito de scroll Ahora os enseñaré el vídeo ¿Vale? Si hago un poquito de scroll por aquí Te habla de co-crear con tu equipo De hacer cosas de manera colaborativa Incluso ya te empieza a hablar Con otras herramientas Que utilizan los diseñadores Y los desarrolladores Como antes os decía Veis aquí Y aunque la página está en inglés Luego vais a ver Que es súper sencillo de utilizar No hace falta Que tengamos un dominio del inglés Súper apabullante Veis aquí más cositas Y quiero llegar hasta aquí En el caso de que vosotros Una vez que haya terminado el taller de hoy Quedáis probarlo Nosotros para que os hagáis una idea Hoy jugaremos Y vamos a trastear Con una pizarra Que yo me he creado Y que se llama Juntos desde casa Pero si vosotros mañana Queréis crear una Con vuestros amigos Con vuestros primos Familiares Etcétera Entráis en esta página Que os decía Y aquí donde pone Probar Freehand gratis Le dais a esta página Y aquí ya vendrá Vuestro nombre de Freehand Os crearéis una cuenta Y empezáis a crearos Vuestros propios tableros Pero bueno Aquí más información Vale Yo directamente me voy aquí arriba A la derecha En el entrar Podéis hacer lo que os decía Crearos una cuenta gratis O directamente yo voy a entrar En la mía En la que ya tengo creada Ya hace años Porque sí que utilizo esta herramienta Pues para diferentes prototipos Cosas de trabajo Y demás Voy a teclear Mi contraseña A mi usuario Quito ventanitas Y enseguida vamos a ver Lo que va a ser el espacio De trabajo de hoy Vale Bueno Aquí vendría La herramienta Vale Veis que aquí a la izquierda Tengo una cosita Que es con la que jugaremos hoy Que se llama Juntos desde casa Ese es el Freehand Que yo me he creado para hoy Pero tengo otros Que no hace falta Que os lo enseñe Que están más completitos De diseño de aplicaciones Herramientas Etcé, etc En el caso que vosotros Cuando os abráis una cuenta Queráis crear uno nuevo Como he hecho yo Al crear el de Juntos desde casa Pues le damos aquí arriba A la derecha Al botón más Y directamente me salen Todas las opciones De este super programa Veis que aquí te permite A la izquierda Prototipar Crear nuevo prototipo Freehand Que es el que nos ocupa A nosotros ¿No ves? Dibujar Hacer wireframes Y presentar ideas En tiempo real En equipo Nosotros teclearíamos este Para crear uno nuevo O incluso Un mood board Que es una especie Como de pizarra Donde se comparten Muchos elementos Fotografías Diseños, etc Que también se utiliza mucho Como os decía En nuestra industria En nuestro sector Bueno Me salgo de aquí Y como ya lo tengo creado Pues me voy al Freehand Al ver Freehand Me va a salir otra herramienta Otra pestaña Espero que la estéis viendo Me preguntan por el canal Si vamos a hacer En Team O solo En Team Sí, lo vamos a hacer En Team Ahora mismo Lo tengo Lo tengo parado Para que no podáis editar Porque sé que Todo vais a poner a trastear Y en 5 minutitos Voy a dejarlo abierto Para que todos Empecemos Para que empecemos Mira, de hecho Ya han puesto por aquí cosas Hoy 3 de mayo A las 12 empezamos O sea, que ahora Enseguida vais a poder ver Como todos podemos trastear ¿Vale? Lo primero Bueno, voy a explicar Un poco yo Porque si no En el momento Que nos empecemos Todos a pintar De hecho La URL Que he compartido En la ficha De la página web De Juntos de Casa Si tecleáis esa web Cada uno de vosotros Que estéis viéndonos Ahora mismo Entraréis donde estoy yo Ahora ¿Vale? En esta página Que se ve en Welcome Y yo lo que he hecho es Mira, de hecho Ya veo por aquí A un Javi Que está editando Javier de Profain ¿Veis? Aquí veo a Javier de Profain Que está editando Yo antes le puse aquí ¿Vale? Y ahora le voy a dar Ver solo Y ya nos dejo trastear ¿Veis? Ahora ya no sé Nadie puede tocar Porque no os dejo Que editéis Ahora en 5 minutos Mira, veo aquí a un Juan Que se está moviendo ¿Lo veis? Ese no soy yo Aquí está Juan ¿Vale? Bueno Esta sería la herramienta De trabajo En breve os dejo Que empecéis a tocar todos Que es lo que sé Que os va a gustar Tenemos aquí La herramienta de trabajo Aquí ya hay algo escrito Que yo puse el otro día La herramienta Se mueve fácilmente Se puede ampliar Mira, hay gente Que está pintando ¿Vale? Ya me dicen que mola O sea que veo que Voy a darle a Esto ¿Vale? Bueno, puede ser Que como yo el otro día Le di a editar La gente ya está pintando Bueno, esto es fantástico Ya veo que aquí hay gente Veo a Nicolau Veo a Rowley Pim Veo a Juan Bueno Este es el panel de control Aquí veis letras Que yo he pintado De diferentes caracteres A la izquierda Es el panel de control Que tenemos Os cuento rápidamente Si me dejáis que vaya explicando El pointer Que es el primero Luego tenemos El lapicero Luego tenemos La herramienta texto La herramienta Donde está Juan Que es de formas Y luego la última herramienta De imágenes Así de sencillo Y que vemos aquí arriba también El nombre que yo le puse A este tablero Que se llama Juntos desde casa Y aquí a la derecha Tenemos varias opciones Que es los tres puntos Supresivos Que es limpiar todo O lo que he dibujado yo Limpiar todo O crear un nuevo freehand Aquí hay una herramienta Que es present En la que yo puedo Cuando le doy al play La gente puede ir viendo En tiempo real Lo que yo estoy pintando Lo que yo pinto ¿Vale? Y luego Por ejemplo Las personas Que están ahora mismo Ya editando En este tablero Como veo que está Juan Veo que hay Javier Profay A Rowley Pes 5510 Y otras seis personas Personas más Olau Otra vez Mi cuenta de probar Roberto Etc Etc ¿Vale? No sé la capacidad Que tiene La verdad que nunca Me lo he llevado al máximo Si que sé que está trabajando Con ocho y diez personas En tiempo real Pero bueno Supongo que esta gente Lo tendrá preparado La gente de InVision Para que podamos jugar Un montón de personas Bueno Lo divertido de esto Pues fijaros Que en el momento Que entremos Tres o cuatro personas Yo ya estoy viendo Lo que están haciendo Los demás Tanto Juan Con su lapicerito Naranja Como los demás Y supongo que vosotros Estaréis viendo Desde vuestras pantallas Si yo me muevo Estaréis viendo Que mi nombre ahora mismo Que es Fabián Pedrero Pues igual estáis jugando Con el lapicerito Y si yo pinto algo Pues vosotros vais a ver Que yo pinto una línea verde De arriba ¿Vale? Más cositas Antes de que empecemos A trastear Con las herramientas Aquí abajo Tenéis Abajo a la derecha En el tecladito Salen todos los atajos Para el que sea Muy Friki De los atajos Y le encanta Esto de usar Las teclas Del teclado Para hacer cosas Súper rápido Pues tenéis Un montón de atajos Tenéis El porcentaje Directamente Yo en mi Mac Hago pinch Pincho hacia afuera Pincho hacia adentro Y se maneja súper rápido Con muy buen movimiento La verdad es que es una gozada Y luego tenemos La parte de interrogación En la parte de interrogación Hay una Hay un Bueno Para que enviamos feedback Para ver las novedades De la herramienta Y luego hay una cosa Que se llama Leer la guía Entonces aquí está muy chulo Porque viene un poco El manual de funcionamiento Y todos los pequeños trucos Que tiene la herramienta De hecho Si os pongo el vídeo Vais a ver Rápidamente El potencial Que tiene Esta herramienta Que nosotros La vamos a utilizar Como una pizarrilla Yo lo llamo pizarrilla Pero para que veáis el vídeo Me callo ¿Veis? Es muy potente En el sentido Que os deja Trabajar a diseñadores Desarrolladores Jefes de producto Jefes de marketing Puede estar ahí dentro Añadiendo elementos Añadiendo Mira aquí han añadido Un gráfico de Excel Puedes añadir imágenes ¿Vale? Y luego todo esto Lo podemos exportar A otras herramientas Más potentes Para seguir y continuar Con nuestros diseños Y con nuestros desarrollos ¿Veis? Eso es una web Un boceto de una web Un boceto de una app La gente valida Testea En fin Muy potente Vale Ese era el vídeo Vamos a volver al tablero Perdonad que tenga que refrescar ¿Vale? Ya estamos aquí Vale Pues cuando queráis Podéis meteros en esta parte De la guía Y te habla Pues el modo de presentación Cómo puedes seguirlo Cada persona Cómo importar una imagen Reconocimiento de figura Está muy bien Y es muy sencillito de entender ¿Vale? Bueno Vamos a entrar en material Voy a empezar a quitar ya cosas ¿Veis? Como quito cosas Es muy sencillo Selecciono esa parte Y le doy a borrar Selecciono elementos Borro Me voy aquí arriba Borro Nos quedamos con el welcome Venga Pues nos quedamos con el welcome Que le gusta a Nicolau ¿Vale? Pues primera herramienta Pintar Yo puedo pintar con tres tipos de grosor Bueno La que hemos utilizado hasta ahora Es la de seleccionar cosas Yo puedo seleccionar todo el welcome Moverlo ¿Vale? Una letra solo La quito Bien Herramienta lapicero Que es la que mola Tenemos tres grosores Pintada a 100% de grosor Bueno de grosor De transparencia Al 60% O al 20% ¿Por qué utiliza aquí este programa Mucho las transparencias? Pues como habéis visto antes Es un programa de prototipado De diseño De bocetos Entonces te permite Imaginaros Yo estoy haciendo un wireframe O un boceto De una aplicación Pues lo hago clarito Por si luego tengo que anotar encima Hacer correcciones Etcétera Siempre es más eficaz Bien Cojo el Lo tengo en color verde Y me diréis Vale Pues yo empiezo a pintar Yo puedo escribir Yo puedo escribir Directamente Vale Puedo hacer líneas Etcétera Aquí arriba En el lapicerito Al lado donde estábamos Toda la gente Te permite cambiar el color Tiene una paleta de color sencilla También pensar que esto No es un editor Como tal No es una herramienta de dibujo Como podréis ver Que hay otras en internet Hay muchas herramientas de dibujo Es más una herramienta de bocetar Y de prototipar Yo le llamo bocetar Entonces puedo coger otro color De hecho fijaros No me permite cambiar el grosor Tampoco Bien Estoy pintando Estoy haciendo dibujitos Que no me gustan los dibujos que he hecho Pues directamente selecciono ese dibujo Y lo voy borrando Incluso veis Trata las herramientas y las líneas Como si fuera un dibujo Yo lo puedo aumentar Lo puedo poner ahí enfrente O si cojo solo Si cojo una esquina Lo puedo jugar con él ¿Vale? Incluso una vez Que lo tengo por aquí Me lo voy a llevar para arriba Para que veáis otra cosa Una vez que tengo esta línea Seleccionado Hola Martina ¿Vale? Tengo esta herramienta aquí seleccionada Me permite cambiar El color de esta línea Ese elemento que tengo seleccionado ¿Veis? Solo estoy haciendo esto Con la línea de arriba La voy a poner en gris Y luego igual Los tres grosores que decíamos Lo puedo poner Fijaos Aquí me ha salido una sombra Como es una línea Me la sombrea Si fuera un cuadrado Mira había pintado un cuadrado Si fuera un cuadrado Y yo selecciono este cuadrado Y le doy a llenar Me lo llenaría de color En este caso el color rojo O no lo quiero lleno ¿Vale? Y esto es una especie Como de pequeña sombrita Que te hace alrededor Bueno, esto es el trazo Que decíamos antes O al 20 O al 60 O al 100% Vamos a dejarlo al 100% ¿Vale? Bueno, pues esto sería La herramienta pintar Algunos trucos de la herramienta pintar Que molan mucho Bien Por ejemplo Imaginaros Esta herramienta Pensar Lo que decía antes Está muy orientada Al diseño y desarrollo De productos digitales Entonces van a aparecer Muchas figuras Modo formato móvil Una aplicación web Escritorio O sea que hay muchos rectángulos Pues si yo le doy a A ver si me sale ¿Veis? Si le doy a mi botón del Mac Que es Alt Y quiero pintar un rectángulo Más o menos decente Porque mi pulso es malísimo ¿Veis? Que me está saliendo ya Una especie de sombreado atrás Como si fuera una chuleta Me vengo a la derecha ¿Veis? Tengo pulsada la tecla Alt Y me va creando rectángulos Más o menos decentes Ahora quiero meter un círculo Pues sigo Empiezo a hacer mis círculos Que se me da muy mal Y él te lo mejora No te hace un círculo perfecto Pero te lo mejora ¿Veis? Voy a hacerlo más pequeñito ¿Vale? Voy haciendo estos círculos Me preguntaréis ¿Qué límite tiene esto? Pues realmente Fijaros Ahora estoy al 5% Puedo aumentar Ir a la derecha No lo he llevado al máximo No sé dónde están las esquinas De este tablero Que parece ilimitado Luego otra cosa muy chula ¿Veis? Imaginaros que me voy a quedar Con los cuadrados de arriba ¿Veis? Voy a poner este aquí Y voy a hacer esto Para que veáis otro truco muy chulo Cojo esto Lo pongo aquí Este lo pongo aquí ¿Vale? Y digo Vale, esto está muy desordenado Voy a cogerlos Todos estos elementos rojos ¿Vale? Voy a llenarlos de color ¿Veis? Todos estos elementos rojos Con los que estoy jugando Que son dos rectángulos Dos cuadrados Dos círculos Y veis que ahora Me ha salido aquí arriba Otra serie de pequeños Iconos y herramientas Bueno, pues es para alinearlos Lo que os decía Como esta herramienta Está pensada Para el diseño de aplicaciones Productos y diseños Muy digitales Pues juega con esa alineación Mira, voy a ponerlos arriba del todo Le doy aquí arriba Y me los pone arriba ¿Vale? ¿Le quiero poner todos abajo? Los alineo abajo Imaginar ahora Que quiero hacer Lo quiero hacer al revés Los quiero alinear a la izquierda ¿Vale? Los pongo aquí todos A ver Voy a disminuir Que se vea Los tengo aquí todos Y digo Quiero alinearlos a la izquierda ¡Pum! Pues los tengo a la izquierda A la derecha ¡Pum! A la derecha Bueno, pues como un editor de textos O como un editor de objetos ¿Vale? Esto está muy bien Pensar al final Que, como os decía Que esto lo utilizan muchos diseñadores De producto digital Los alineo en el centro ¡Pum! No, no quiero hacer eso Voy a eliminar Control-Z Los alineo Que estén en el centro Una línea que les separa a todos ¿Vale? Pues eso sería jugar con la alineación De los movimientos ¿Vale? ¿Qué más? La del texto La del texto es súper sencilla Es coger y ponerte a escribir ¡Hola! Bien Bienvenidos a todos Gracias ¿Vale? Aquí me ha hecho un salto Como de página ¿Veis? Un salto de párrafo Pues lo puedo Cuadrado ¿Vale? Y aquí tendríamos esto Texto ¿Cómo podemos jugar? Igual Podemos elegir arriba Colores Lo pongo en verde Alinear ese texto En el centro O a la derecha Lo alineo en el centro ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Lo alineo en el centro ¿Vale? ¿Qué más? Puedo darle que esté en negrita El texto Que esté en cursiva O que esté en efecto Como que subrayado Le sale No sé si lo veis No lo podéis detectar Pero si una pequeña sombrita Al fondo Voy a aumentarlo ¿Veis? Le he dado aquí Al este como marcador Y me lo ha marcado el texto ¿Vale? Y me preguntaréis Yo quiero escribir No puedo editar El tamaño de fuente Pues no No se puede editar Pero lo que podéis hacer Es esto Coger el texto Y aumentarlo ¿Vale? Lo voy a poner a la izquierda Para disminuir El tamaño del cajón Y hago así Y disminuir el texto ¿Vale? Le quito el marcador ¿Veis el efecto marcador? Dicía Hago así un poquito el marcador Y se me va ¿Vale? Pues esto es la herramienta texto Que como veis Es muy sencillita Que quiero alinearla con estas Pues cojo esto Y esto Y digo que se quede todo centradito ¿Vale? No Esto no era Centradito Así ¿Vale? Y se queda todo centradito Así ¿Veis? Bueno esto ya es un montón de herramientas Para maquetar Bueno Texto Vamos con las figuras La cuarta de las herramientas Save Aquí hay Pues ya directamente Que yo hago cuadrados Que me salen No como antes Con el ¿Os acordáis? Que yo podía coger con mi Y me salían peor Pues directamente podemos coger Me voy aquí Y hago unos cuadrados O unos círculos Perfectos Voy a elegir otro color ¿Vale? Me voy aquí a pintar La herramienta de círculo Y A unas herramientas Chulísimas Y luego igual Selecciono Puedo cambiar el color Rellenarlo de azul ¿Vale? Y ponerle más claro O menos claro ¿Vale? Mira este es muy clarito Lo pongo al final Vale Esa es la herramienta De las formas ¿Ok? Aquí está la línea Para hacer líneas Yo creo que para hacer cosas Muy concretas Y muy que nos salgan Muy lícitas Y muy estilizadas Pues usamos esta herramienta Porque nos ahorra ya el paso De volver al lápiz Y como os decía Coger el alt Y hacer cuadrados así O círculos de esta manera Como prefiráis Incluso para el tema de la línea Yo puedo unir este objeto Con este objeto Con una línea así Que haga así ¿Vale? ¿Veis? Pues oye Queda un poco chapucero ¿No? A mí me mola más Que estuviera más Más recto Pues cojo la herramienta lápiz Le doy a mayúscula De mi ordenador Hago así Y hago así Y me ha salido un poco más rectito ¿Vale? Esto es con el botón mayúscula Bien Pues esto ya Tendríamos más cositas por aquí Bueno Voy a dejaros que editéis Aunque os veo que estáis por ahí Mirad Si le doy aquí arriba a la herramienta Estoy viendo todos los que estáis editando En tiempo real ¿Vale? Le doy a share Y aquí me sale el enlace El enlace que yo he cogido ¿Veis? Que lo tengo ahora en subrayado Este enlace Os lo he enviado a vosotros Lo hemos puesto en la ficha de la web Para que podáis entrar directamente Y editarlo Me diréis Esto me lo puedo Yo me he guardado Este Esta pizarra Me la he guardado En mi cuenta de InVision Vosotros podéis crearos Una cuenta de InVision Como decía al inicio del taller Y crearos las pizarras que queráis Creo además Que con la cuenta gratuita Te deja hacer No sé si dos Tres Cuatro No recuerdo bien Yo tengo bastantes Pero bueno Podéis haceros una cuenta gratuita Y jugar Incluso ponerle un nombre A esa pizarra Y compartirla con quien desees Y de hecho Fijaros Yo aquí La única Puedo copiar el link Y lo comparto en redes sociales Por correo Como veráis Y luego hay dos opciones Aquí Me permite que es Yo ahora mismo Solo os dejo Que podáis verlo Pero le voy a dar A que podáis editar Entonces ahora sí Aquí sí que ya podéis entrar Y Creo que vais a poder pintar Y si está por ahí alguien Rowley Que me haga el favor De pintar algo Alguno de vosotros Mira aquí han pintado Una elipse ¿Vale? ¿Veis? Que ya hay gente Que está pintando ¿Vale? Veo también a Nicolau En naranja Que está por aquí ¿Vale? Os veo a todos Fenomenal Entonces bueno El objetivo De esta pizarra Pues imaginaros a nivel Bueno me falta una sola cosa De explicaros Antes de que os cuente Posibles utilidades El tema de la imagen El tema de la imagen Aquí me salen dos opciones Directamente Coger Imágenes archivos Desde Sketch O desde Photoshop Que es el que El que se dedica a esto De manera profesional Tiene sus imágenes En esos programas Y directamente Los trae aquí O directamente Podemos subir imágenes Desde nuestra computadora ¿Vale? Pues yo le doy A subir desde mi computadora Que los que tengáis Un Mac directamente Podéis arrastrar Me voy a escritorio Y voy a coger Por ejemplo Para que juguéis conmigo Como si fuera el profe Y subo aquí mi imagen Está subiendo una imagen mía A ver si no tarda mucho En subirla ¿Veis? He puesto aquí una imagen mía Un pantallazo Pues lo voy a mover ¿Veis? Ya lo estáis moviendo Hay alguien ahí Que lo está moviendo Me ha quitado encima ¿Veis? Es una imagen Que yo puedo Igual editarla Aumentarla Disminuirla La tengo aquí La puedo poner aquí Entonces como os decía Podemos jugar Con esta imagen Con muchas más imágenes O directamente Puedo coger esta imagen Y decirle Venga vamos a Vamos a jugar aquí Con Fabianaco Le vamos a coger Y le vamos a pintar Unas gafas De color naranja Pues cojo Y les pinto Y les pinto Unas gafas De color naranja ¿Vale? Aunque no se ve mucho Mira ya me han quitado La foto otra vez Por ahí Estaba quitando No me quitéis la foto No me quitéis la foto Que os dejo Los probios ¿Vale? Mira aquí me están pintando Un bigote ahora Vale Aquí está Nicolau Se le da mejor que a mí ¿Veis? Nicolau ya me he pintado Un bigote Perfecto O sea Podemos jugar con las fotos Simplemente hacer esta chorradita De pintarnos Pues sí Podemos coger una foto De la que queramos Y pasar el rato Pintando con las fotos Posibles utilidades Que os decía Bueno pues aparte de jugar Y divertirnos con nuestras fotos A que quedemos con los amigos Desde clase Después de los deberes Por la tarde Y podamos todos escribir Y grabatear En tiempo real Incluso jugar No sé Imaginaros Todos los miembros De clase Vuestros cómplices de clase Que entrenan a la vez Y que empecéis a A pintar A escribir O coger una foto De quien queráis Y empecéis a trastear Mirad que coche maravilloso Nos ha subido por aquí Este modelo ¿Veis? Y están diseñando ya ¿Veis? Están cogiendo Jugando con la silueta No sé si lo estáis viendo ¿Vale? Bueno Recordad por favor Que estáis editando Que estamos en un taller Para niños Se pueden subir fotos Sencillas ¿Vale? Bueno aquí está Nicolau Que está haciendo un montón de cosas Mola mucho O por ejemplo Yo puedo coger Algo que a mí Personalmente Y supongo que a muchos papis Que estamos haciendo Los deberes hoy en día Nos da mucho dolor de cabeza Pues mira Las imágenes Esta por ejemplo Mira voy a coger Una de los deberes De mi hija Que muchas veces Nos piden los deberes La voy a sacar aparte La tengo aquí ¿Veis? Los deberes Muchas veces A lo mejor Te mandan que haga los deberes Que los cumplimentes a mano En hacerlo en ordenador Como comprenderéis Es un rollo ¿Vale? Pues yo me traigo aquí La foto Ahí no sé por qué Se ha quedado Nicolau Ahí un poco ¿Vale? Voy a moverlo En otro sitio ¿Veis? Puedo cogerme los deberes Me los traigo aquí abajo ¿Vale? Aumento Bueno, ¿ves? Si aumento por arriba Y no cojo una esquina Me va a salir mal ¿Vale? Bueno Voy a refrescar un momentito Porque veo No sé si os pasa a vosotros Que se nos ha quedado Nicolau Un poco ahí Repetido Voy a darle a refrescar ¿Vale? Perdonad un segundo Estoy refrescando Para que se vuelva a cargar la página Supongo y entiendo Que conforme vayamos Metiéndonos personas A editar Y subamos Como imágenes Que pesen mucho Pues la pizarra Va a ir más despacio ¿Vale? Pero bueno ¿Veis? Aquí vemos una foto De una máscara en negro Un paseíto ¿Vale? Bien Bueno Vamos a ver Vamos a parar esto Que os deje explicarlo Vale Aquí he subido los deberes De mi hija En este caso Están rellenos Porque lo hicimos Con una tablet Pero si no tuviéramos Una tablet en casa Pues perfectamente Podemos coger aquí Esta página de los deberes Y rellenarla ¿De acuerdo? O compartir con los amigos Oye ¿Cómo has hecho tú Los deberes de hoy? Pues mira Yo hice esto Oye ¿Cómo vamos a ver Quien acierta antes esta página? En fin Las utilidades a nivel de docencia Me parecen súper potentes Más allá de que esto sea Una herramienta Un software Que se utilizan diseñadores Y desarrolladores Pero simplemente me parece Que para jugar en equipo Para jugar con los miembros De una casa Con amigos Sobre un boceto Sobre un diseño Sobre la portada De un periódico A mí se me ocurren Infinidad de posibles aplicaciones Y es tan sencillo Como usarlas aquí Porque luego pensar Que aquí no se crea Un archivo Que yo me pueda descargar Como tal Es decir Si le damos a imprimir Le damos un pantallazo A lo que tenemos aquí Yo me lo puedo descargar Pero esto no deja de ser Un borrador ¿Vale? Si yo volviera A mis proyectos iniciales De Freehand Pues aquí me permite Veis Duplicar este archivo Guardarlo O borrarlo No te permite No te permite No te permite Muchas cosas más ¿Vale? Entonces En fin El tema de las imágenes Es muy potente Podemos hacer muchas cosas Con estas imágenes ¿Vale? Bien Aquí teníamos Un diseño de un ninja ¿Veis? La fiesta ya se empieza a animar Ya veo ya por ahí Muchos iconos Muchos elementos En fin Yo creo que la utilidad Más allá de Fijaros Los diseñadores Utilizan esto Para crear esos diseños Que veíamos antes Aquí en el vídeo Que lo tenéis por aquí Este vídeo que yo os ponía antes Fijaros Ellos lo utilizan Le quito el sonido Para que no os machaque Ellos lo utilizan Pues para poner Los bocetos De una aplicación ¿Vale? De un diseño online Y crear Y crear en ese diseño Pues oye Los comentarios Las mejoras Las carencias Las cosas que van bien Las cosas que nos gustan Entonces En fin Incluso fijaros Para un documento Para una presentación Para una slide A nivel de trabajo Me parece que tiene Multitud de opciones O sea que Si los papis Si nos estáis viendo Ya seguro que estáis pensando En utilidades De esta De esta pizarrilla electrónica Y para los chavales Pues oye Todo aquel que tenga acceso A una computadora Porque esto también funciona En tablet Yo lo he probado en tablet Y también funciona Entonces Podéis jugar en tablet Podéis jugar con Con el ordenador En el escritorio ¿Vale? Entonces ¿Lo veis? Aquí me pone Incluso fijaros Si yo cojo esta foto Creo que me dice Aquí el añadido ¿Veis? Si me pongo encima Me dice que está añadida Fabián Pedrero Me pongo encima De la foto del Ninja Y me dice que le ha añadido Nicolau Me pongo encima La del coche Y me dice que le ha añadido Rollipex ¿Vale? Entonces fijaros Yo por ejemplo Me podría poner A jugar con el diseño De este coche Que me ha encantado Que por cierto No sé ni qué modelo es No sé qué modelo es Creo que es un Honda Bueno mola mucho Creo que no es español Pues fijaros Me cojo un color Y le pongo aquí Y pues Y Aunque aquí se ve muy pequeñito El rotulador ¿Vale? ¿Veis? Aquí se ve más pequeñito Voy a coger otro color Y hago una flecha ¿Vale? Voy a empezar a escribir Vamos a lavalo Lo cojo Lo voy a aumentar ¿Veis? Como no Aquí me molaría Girar este objeto Pero como os decía No es una herramienta De edición Como tal Ni de pintura Simplemente Para hacer pequeños bocetos Yo le puedo poner aquí El lavalo ¿Vale? Se ve más Aquí los Las El lápiz Se vea más pequeñito Estoy al 1% O sea que habéis sumido Una imagen que pesa mogollón Que es muy amplia Si volvemos al dibujo inicial ¿Veis? El dibujo inicial Voy a poner la foto Esta por aquí ¿Vale? Hay que tener cuidado Con los tamaños Fijaros Donde yo escribí esto Voy a volver al tamaño original ¿Veis? Estamos a un 15% ¿Vale? Esto sería para que lo volviéramos A donde estábamos Aquí volvemos a pintar ¿Vale? Y yo creo que no me quedó nada Recordar el puntero Para coger cosas y seleccionar Bueno, hay otra cosa también Que no se ha explicado Vale, voy a hacerla ahora mismo Tengo aquí un cuadrado Que voy a seleccionarlo Y lo voy a llenar de color Y puedo con la tecla Alt Hago así Y me creo una copia Yo le he dado al botón Al teclado Alt de mi Mac Y directamente cojo Le doy a Alt Y me creo una copia ¿Vale? Entonces te permite hacer esas copias De manera súper rápida A ver Toco Y me creo una copia ¿Vale? Lo de alinear Que ya lo vimos Podemos coger todos estos objetos Y decirle Oye, creo que me los alinees En la parte de arriba ¿Vale? Y me los ha llevado arriba Del todo Porque alguien ha hecho Alguien ha cogido esta imagen ¿Veis? Aquí tenemos también a Carmen Así que recordad también los porcentajes Porque es normal que se nos vaya un poco la pinza ¿Veis? La imagen que grande es Esta del coche Yo lo que haría sería coger y minimizarla Si minimizamos de aquí ¿Vais? Me la achata O sea, recordad siempre Hacer las cosas con los objetos En la esquinita Para que no se nos deformen Los tamaños y las proporciones O la foto que yo os puse Igual ¿Veis? Si cojo desde aquí Se me achata Control Z Deshacer Desde la esquinita siempre ¿Vale? Y luego, bueno Pues tener cuidado con los tamaños de las fotos Porque puede que se nos vaya A ver Vamos a poner editar Bien Bueno y como veréis Esto es un poco la herramienta El funcionamiento básico Podemos escribir Podemos hacer dibujitos Podemos incluir imágenes En fin Jugar a lo que queráis en casa con esto Al diseño de vuestro nuevo Si queréis comprar una casa Y queréis ver cómo va a quedar el salón Pues empezar a pintar ahí Los típicos bocetos Que hacemos habitualmente En una hoja En un folio Que efectivamente Si estás compartiendo En el salón de casa con alguien Puedes trastear y jugar ahí Pero creo que lo maravilloso De este tipo de herramientas O pizarras compartidas Es que podemos estar Con un compañero de clase Que vive en el barrio Que está a cientos de kilómetros O con mis primos de Como decía Una compañera nuestra Que tenía compañeros y primos En Sidney Y en California Puedes estar creando con ellos Cosas en tiempo real ¿Vale? Cosas sencillas Porque esta herramienta Está pensada de esa manera Aunque luego tiene un potencial bestial Pero fijaros Para jugar con el Simpsons Vamos a ver Quien ha añadido el Simpsons Mira Nicolau ha cogido el Simpsons Está jugando con él Vamos a ponerlo más grande Que no se ve Aumentamos la pizarra ¿Vale? Sí Nicolau Este está muy bien Pues imaginaros Lo que ha puesto Nicolau Mola mucho Porque yo ahora Fijaros que me quiero poner A pintar cuadradito a cuadradito Como si fuera un tablero De un bordado A pintar los cuadraditos De cada uno De Simpsons ¿Vale? Imaginaros Que me quiero poner a pintar Los ojos de color rojo De Simpsons Pues Aumento el tablero A un cuadradito aquí ¿Veis? Señalo esto Y lo voy a llenar de rojo ¿Veis? Aunque no está muy lleno De todo Lo voy a poner en Naranjas ¿Vale? No me lo tapa Porque es más traslúcido ¿Vale? Pero bueno Lo puedo pintar Directamente lo pinto ¡Oh! Nos han quitado A Homer Simpson Nos han puesto aquí Otro coche Este también es bonito Pero esto creo que está hecho En simulación ¿Veis? Ese es enorme Ese es enorme Ese coche ¿Veis? Pues imaginaos A que le guste el diseño Puedes empezar a jugar A siluetear ese coche Y a crearte un diseño nuevo Basado en ese coche ¿Vale? Y No sé si tenéis alguna duda Directamente podéis Plantearla Y escribirla aquí En la pizarra Si los que estáis trasteando Que veo que somos ya unos pocos Fijaros Nos he juntado aquí Carmen Javier Roberto Asmi Jartabe Juan Martina José Luis Si alguno de vosotros Tiene una pregunta Que me la haga en tiempo real ¿Vale? Si arrastráis muchas fotos a la vez Igual Imaginaos Yo me voy a mi escritorio Cojo muchas fotos a la vez Y las arrastro aquí ¿Vale? ¿Veis? Ya se está Animando la fiesta Incluso fijaros Ahora Alguien ha puesto aquí A un Simpson Pues yo me puedo estar Creando un bocadillo ¿Veis? Incluso hasta para crear cosas A nivel creativo Yo me cojo aquí No, ya me la habéis quitado Aquí ya Mira un GIF Alguien nos ha subido un GIF Fenomenal ¿Veis? Esto es un GIF Perfecto Lo podemos subir un GIF ¿Vale? Demostración en tiempo real Lo han quitado Pero bueno Como os decía Yo me creo aquí un bocadillo A ver si me deja ¿Sí? Ah, es muy pequeñito No me sale Claro, es súper pequeñito Es que seguimos al 1% ¿Vale? Cuidado con los porcentajes Aumentarlos Aumentarlos Pero yo podría crear Un bocadillo aquí Encima de este tío Diciendo Hola Hola gente Me creo aquí Una pequeña raya A ver si me deja Pero como os decía Como es muy pequeñita La imagen no se ve Las letras sí se ven Pero la imagen no Hola gente ¿Veis? Bueno Y creo que poco más Esta herramienta Como os digo Tiene un potencial tremendo Si la utilizamos Para diseño como tal Porque luego se integra Con otros programas Como Sketch Photoshop y demás Pero simplemente Para que echemos un rato Y podamos diseñar Crear Escribir Compartir Hacer los deberes De nuestros hijos Jugar contra una foto En tiempo real Diseñar en equipo Enseñarle a mis amigos El nuevo coche Que me quiero comprar Para que vean Como queda Etcétera Etcétera Pues aquí tenéis Vuestra herramienta ¿Vale? Y por mi parte Un poco más Yo creo que lo he explicado Todo Compartir ¿Vale? Recordar que está aquí Arriba en el surf Si tenéis algunas dudas Aquí abajo a la derecha Estaba todo lo de la guía Con preguntas Los colores De las herramientas Puntero Lápiz Texto Formas Y Imágenes Y si queremos cambiar El nombre de esto Pues igual Me vengo aquí arriba Donde pone Juntos desde casa Terminamos Terminamos Ya Pues ya lo tengo editado ¿Vale? Recordar que este tablero Lo he creado yo Con mi cuenta Y si vosotros queréis Crear vuestros propios tableros Os abrís una Bueno, no hemos hablado De cuando Cuando vosotros recibís el link Os logueáis como invitados Arriba a la derecha Podría entrar como un guest Podéis entrar sin abrir Ningún tipo de cuenta Nada más que os va a pedir Un correo electrónico Pero si ya queréis utilizar Esta herramienta A nivel personal Os recomiendo Que os pedéis Una acta Gratuita Metéis un correo electrónico Una password Y ya vosotros vais a poder Crear vuestros propios Tableros Compartidos Para Compartir ese enlace Y disfrutar Con quien queráis Amigos Conocidos Compañeros del cole Del trabajo Etcétera Y poco más por mi parte Que os haya gustado Este tallercito De dominguero Por la mañana Donde podamos Jugar y trastear ¿Vale? Recordar que luego Esto no podemos Descargarlo Como un pdf Como tal Y podemos pegarle Un pantallazo O imprimirlo Etcétera ¿Vale? Pero bueno Supongo que encontraréis Maneras Con un simple pantallazo Con imprimir Del navegador Vais a poder descargar Lo que os quitéis Vamos a entrar ya En modo ¿Vale? Ok Y nada más Por mi parte Si no tenéis ninguna pregunta Y no me escribís Por ahí ninguna pregunta En el tablero Pues damos por terminado El tallercito De la pizarra compartida Recordar Esto se llama Freehand Y es una herramienta De la gente De InVision Pues Muchas gracias Por estar ahí Por haber jugado Pues muchas gracias A ti Fabián La verdad es que ha estado Muy divertido Lo de la pizarra Un montón de gente Ahí metida Metiendo de todo Ha sido Ha sido muy divertido Sí, sí, sí Había un momento Que decía Madre mía Cuánta gente ahí Pues nada chicos Sí, sí Había Nos hemos apuntado 10 Sí, sí Ha sido un poco locura Una cantidad de líneas Y de formas Que estaba muy gracioso Pues nada chicos Recordaros que En un rato A las 12 continuamos Con los talleres De Juntos de Casa.com Acordaros de que Estos talleres Los guardamos luego En Youtube Para que los podáis ver Más adelante Y Y nada Recordar también Apuntaros Dar a la campanita Del Twitch Porque así Os avisará el Twitch De cuando hay una nueva Emisión en directo Y recordar también Apuntaros al Twitter Al Facebook Al Instagram Etc Etc Pues nada chicos Fabián Un placer Nos vemos luego En un rato ¿Vale? Igualmente Un saludo chicos Hasta luego Chao Chao